¿Te has montado a un avión o has ido al mar? Yo sí que me arrepiento Te sento mucha suerte Me irá súper bien Aumenta encima San Andrés Tengo muchos nervios Te puedo hacer unos nervios Dios mío, si yo soy un nervioso Ay no, a mí me da miedo Hace años no me regañaban de un señor Y hoy literalmente robaron a mis mejores amigos Que nos llaman y nos dicen que saben en qué hotel estamos Y que nos van a dar bala Me conseguí un novio Acabamos de perder el vuelo No tenemos dónde hospedarnos Hello besotes, ¿cómo están? ¿Cómo? Me los trata la vida ¿Qué hacen que se cuentan mis amores? Este video va a estar una cosita loca Una cosita muy espectacular De verdad que me siento demasiado feliz, emocionada Tengo nervios, tengo miedo, tengo ansiedad Tengo muchos sentimientos encontrados Porque esta va a ser la primera vez que me monto en un avión Y la primera vez que claramente voy al mar Amigos Quiero chorar Para esta ocasión tan especial Claramente voy a ir con mi querido esposito El Michael Es la primera vez para los dos, ¿verdad? ¿Te has montado a un avión? ¿O has ido al mar? Yo sí que me arrepiento Vean, Michael está demasiado nervioso Porque a él le da mucho miedo O sea, es que literal Cuando yo voy como a juegos extremos y cosas así Michael dice Ay no, a mí no me gusta Pero es mentira, amor Él se muere de miedo Entonces vamos a tratar de relajarnos De todas maneras Ahorita lo que vamos a hacer Es viajar de Ibagué a Bogotá Confieso que yo también tengo muchos nervios Porque no sé cuál vaya a ser mi reacción No sé cómo se va a montar en avión No sé qué tan peligroso Qué tanto miedo me vaya a dar Pero es más la emoción Y la felicidad De saber que por fin Lo voy a hacer Entonces los nervios Como que son lo de menos Vean, por acá ya tenemos nuestra maleta Compré esta maletita Que es chiquitita Está bonita Lleve lo necesario Y por acá está este bolsito Donde Michael lleva Algunas cosillas De él también Realmente llevamos lo justo y necesario Porque creo que vamos a pasar Nada más cuatro días ¿Por qué? Porque simplemente Es un viaje de amor De locura No vamos a llevar a nuestra bebé Y obviamente yo no puedo vivir Sin mi hija Más de tres, cuatro días Unos momentos después José ¿Por qué no quiso ir? Si yo la invité No, gracias No, mi amor Dame un besito Besito para que me vaya muy bien Dame la bendición Para que me vaya bien en el avión Y no me dé miedito Voy a traer muchos regalos Muchos, muchos regalos Dale besito a papi Dile chao papi Que te vaya bien Dile Chao familia Que te vaya bien Mucha suerte Señora Señora Me irá súper bien Te traes una conchita para la La preña Te me cuidas mi salvador Chao papi Bendita, bendiciones Mami Tienes allá Poco me lo yo soplado Tenle la energía a Michael Que tiene miedo Dale maíz Con energía A mí no me van a empezar A traer lloverito A mí me van a empezar 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 Una eternidad más tarde Había olvidado por completo mencionarles el pequeñito detalle que voy con estos chicos Hola, hola Vamos a celebrar el cumpleaños de mi baby En la playa Vamos en taxi Vamos en taxi Vamos a ver Andrés Ay no le de pena decir que vamos en taxi Bueno pues ahorita ya vamos por acá en camino Estamos por carretera Ve a mi esposo tan hermoso como me alumbra Yo presento un amigo Se llama Andrés Él nos está llevando a Bogotá Tú no creas que somos pobres nena Queríamos vivir una gran aventura No te creas ¿Cuántas horas nos vamos a echar Andrés? Seguían aproximadamente 3 horas y media hasta el aeropuerto Así que bueno Aquí vamos en carretera Disfrutándonos todo Riéndonos un montón Porque siempre el viaje de Ibagué a Bogotá Es un poquitito largo por carretera Y el vuelo lo tenemos a las 2 y 30 de la madrugada Así que ustedes sigan en sintonía con nosotros Mor acabamos de llegar al aeropuerto El Dorado Mor como te sientes tú ¿Estás preparado para montarte en un avión? No No estás preparado pero lo vas a hacer Mor tú como te sientes ¿Cómo te sientes? Mor listísimo para esta nueva esfera Amigos yo en este momento estoy exageradamente congelada y aparte Vean esta cara tan demacrada que tengo Pero la verdad ¿Cuánto nos demoramos en el viaje de Ibagué a Bogotá? 4 horas y media con el trancón Gana nuestro chofer Tengo mucho frío bro Bueno amor vamos a bajar las maletitas Porque nos vamos de cabeza a San Andrés Bueno No puedo hablar tengo mucho frío Ya Andrés muchas gracias Hasta luego feliz viaje ¡Gracias! ¡A la venta! Amor, pues que te digo Ya llegamos, estamos demasiado felices Ya hicimos check-in Bueno, corta Estamos muy emocionados, muy entusiasmados Tenemos mucha expectativa Ahora mismo vamos a conseguir unos tapabocas Porque acá como que podemos estar normal Pero cuando vayamos a bordar, no, no se puede Les vamos a conseguir unos tapabocas También vamos a comer algo Michael se quiere tomar unos rones, nena Unos rones porque él está mal, ese muchacho Yo también tengo nerviositos Pero yo se la piloteo más, amor Amigos En verdad sí tengo nervios Me dieron gala de orinar Estoy en un baño Hasta ahora nos venimos a dar cuenta De las medidas que debían de llevar las maletas Para que obviamente se pudieran meter a la cabina La verdad es que yo compré una maleta súper chiquitita De hecho yo se las enseñé Pero me dijeron que no la podía llevar ahí Y ahora me tocó pagar un dinerito Para que se la lleven en otro lado, amigos Y nos damos cuenta de que sí, ahí sí cabe Pero me vieron la cara de youtuber Y me tocó pagar Bueno, no me importa pagar Solamente me importa que mi maleta llegue Porque si no, yo qué voy a hacer por allá en San Andrés Amor, ¿qué le pasó? Está atacada Ay, ¿por qué está Brown? Ush, qué pereza Ven a pelear el viaje, güey, no Vuelve pa' la casa Vuelve pa' la casa Ustedes traen bichos El momento de que la boten Porque de acá nadie nos va a botar bueno Bueno, mi nena Pues ya pasamos por los rayos X Gracias a Dios, ninguno se quedó ¿Ustedes traían cositas raras? No, 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 no No, nos portamos muy juiciosos Amor, ¿tú traías cositas raras? Pues traigo a estos dos Amor, lo único que traía raro O lo único que traía o trae Son muchos nervios Los dos Ay, amor, es que yo no Yo tengo como ansiedad Como que ya quiero vivir el momento Pero bueno Ya estamos absolutamente nada De nuestro gran sueño Amigos Y ahorita vamos para La sala de abordaje A esperar que obviamente Podamos meternos a la vida Unos momentos después Amor, ya es compraron empanadas Amor, mira Me compraron esto Que valió 10 mil pesos ¿Esto qué hacen? Yo quiero que alguien me diga Eso qué hace Vamos a ver qué tan buenas están Porque la verdad Se ven de saboridas ¿Te gustó? Está de agua plomada ¿Te gustó? Ya la acabo Dice que no, pero tenemos hambre Cientas noventa y ocho Canca de Burgers después Ya son las Dos y veintiséis De la madrugada Creo que les grabaré vlog Cuando ya estemos a punto De abordar Estoy muy emocionada ¿Cómo te sientes, mi Gus? Bien ¿Bien nervioso? No te preocupes Yo te daré muchas fuerzas, Gus Veinte minutos después Amor, ya faltó poquito No, amor Llamo ahí para la casa Mejor No, no digas eso La verdad Yo no me siento Que yo sea un pájaro Para estar por allá Dios mío Señor Amor, cálmate Vamos a pasar súper chévere Pobrecito Michael Tiene muchos nervios Pero bueno, amigos Yo sé que confiando en Dios Todo saldrá bien Y que vamos a disfrutar muchísimo el viaje Aunque son dos horas Pero bueno Dos horas se pasan volando Ahora sí Esto ya es más que real, amigos Estamos a punto De montarnos al avión Amigos, ¿cómo se siente? Qué lindo que te monta el avión Ay, estamos tan emocionados De verdad Jamás en la vida Me he montado en un avión Es mi primera vez Tengo mucha expectativa Estoy muy feliz Nerviosa Pero bueno, amor Vamos a vivir lo bueno Vamos a ver qué tal Amigos, es real Tengo mucha nervios ¿Cómo estás después de un día? Yo soy yo soy yo Ay, ¿verdad? Dios mío, señor, sálvame ¿Qué invoce, ángeles, guerrero, padre? Nos fuimos, muchachos Nos fuimos Michael me manda a callar Porque tiene miedo Ahora sí, ahora sí Preparados para vivir esta aventura, amigos Acabamos de llegar Y no estoy mirando Hacia ningún lado Porque está el mar Y todavía no quiero dañar Mi primera vez Dos mil años más tarde Ha pasado ya un buen rato, mis amores Son las siete y seis de la mañana Esto no parece que fueran las siete y seis de la mañana Hemos estado literalmente dando vueltas por ahí Adivinen dónde estamos, amigos Adivinenlo En San Andrés A ver, Shail, la de San Andrés Amor, esto está espectacular Está muy hermoso El mar divino ¿Para qué te digo que no lo vi? Sí, sí lo vi Me ganó la intriga Las ganas de ver cómo era Así es tan inmenso Como me lo imaginaba No, amor Es más inmenso de lo que yo me lo imaginaba Nena, ¿cómo les fue en el viaje? Súper cansados, pero sí ¿Y amor? Mucho susto Amor Mira que yo no Yo estaba súper tranquila, súper relajada La verdad Creo que tampoco hubo como mucha turbulencia Al momento de despegar fue normal Me esperaba algo como mucho más trágico Gracias a ellos A que me tenían asustada De que no podía respirar Pero amor no Y el aterrizaje 10 de 10 De verdad Todo ha sido espectacular ¿Saben qué es la cosa? Ahorita nos cambiamos De hecho ¿Dónde lo hicimos? En la playa En la calle Porque tenemos la reserva del hotel A las 4 de la tarde Pero vinimos a ver si nos dejaron entrar algo Claramente no nos dejan entrar Simplemente nos dejan meter las cosas Entonces vamos a mirar qué hacemos Vean Por ejemplo Ahorita estamos por acá mirando Para poder rentar un carrito de estos Y movilizarnos fácilmente Tú sabes que una mujer Que trabaja duro Alquilar un carro ¿Cuál creen ustedes Que deberíamos de alquilar? Este negrito Este verde Por acá está este negro Que me convence mucho Porque está grande Y está este blanco Moratti ¿Cuál te gusta? El negro grande El verde Este también está muy lindo Pero siento que ahí no vamos a caber todos mismos ¿Tú crees que yo me voy a meter ahí? Obvio que no A mí la verdad Me gustó el carrito negro Que está acá atrás Solamente que No sé Estos muchachos Nos trabajan temprano Qué mal Un rato estoy esperando Que me van a salir raíz en el curso Ven conmigo Te vamos a enseñar la playa de San Andrés Divina machi Divina Un saludo más especial para Michael Gracias por estar gestionando nuestros vehículos Gracias Michael De verdad de corazón 10 de 10 Es el servicio Supuestamente viníamos a dar una vuelta por la playa Y ya estos se metieron de cabeza en el agua Ahora me quieren meter a mí Y a mí me da mucho miedo Y a mí me da mucho miedo Yo ni siquiera sé nada Y que tal me salga un tiburón Yo me muero Ay no No me lleve tan lón Ay machi no Es zapatito Ay no Ya me tapó Ya me tapó Ay no amor Ay no a mí me da miedo Ya muestra Uy marica está salada No está dulcecito Yo pensé que era dulce Ay no amor Yo no me las creo Mírame Me va a llevar una ola Amor en la playa de San Andrés Más buena Más mejores amigos Mírame tú Este paraíso A las 8 de la mañana Bueno estamos tratando de disfrutar un poco Porque ahorita a las 9 vamos a tener un tour muy bacano Al cual obviamente ustedes nos van a acompañar Así que sigan en sintonía con nosotros No me quería mojar Y estos señores Ay ustedes son terribles Algunos centímetros más tarde Esta es la cara demacrada de una mujer Que viajó de igual que a Bogotá Y luego de Bogotá a San Andrés Y no ha dormido nada Y ya son las 9 y cuarenta Marica yo siento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el tiempo? Amor Como no te lo habíamos dicho Nos metimos al mar Nos reímos demasiado Y ahorita estamos en otro lugar No les grabamos Porque la verdad yo tengo un sueño Marica Que es que si me llega el culito Me mata mi nena Pero bueno Ahorita estamos en la veía mi nena Porque pagamos un tour espectacular Para ir a Johnny King Y el acuario Y es que hemos estado pagando algunos tours Ustedes lo van a estar viendo en este video Van a estar muy bacanos Y ahorita estamos esperando Que venga la lancha por nosotras Solamente que no sabemos Si nos vamos hacia en la punta o donde Es que en la punta Yo les gusta en la punta Amor Mira que para allá Se ve re lindo Pero acá Uy amor Se ve negrito feo Y huele maluco Nena mira acá hay un montón de lanchas Y todo esto así se ve negro nena Pero si es que por el aceite La contaminación Pero ya de aquí para allá se ve regio Cierto amor No sé que piensan Que el medio ambiente Y que cuidarlo Pero en que montamos Si no hay lancha Morese que Como le he ido hoy Bien No re bien Estamos re contentos A la estamos pasando Una cosa Loquísima Vamos a un tour Maquia 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 Mi nena Y pues nada Esperando a que llegue la lancha Por nosotros Que nos pongan el salvador Y a mirar que pasa Que sucede con este día tan loco en lancha Vamos a ver el mar De los siete colores Así es que Vean amigos Me acabo de comprar Unas conchas super finísimas del mar ¿Cuántos harías? Y ahí así ¿No te gusta así? No, así no me apete Ay, no como le enredan acá Vean, vean Al chino le van a dar con el cuello vacío Ella descuida Ni le ponen Ush Brocar los pies No No Les voy a contar la siguiente situación Se va a poder ganar Se va a poder conseguir ¿Quieres que te diga algo? A mi hace años no me regañaban A mi hace años no me hablaban Así como durito Y un señor Él no sabía que nosotros somos locas Que amor se puso bravo Porque nosotros dijimos Bueno señor Usted dijo Que salíamos en la lancha Después del primer embarque Ya han pasado como cinco ¿Qué pasa? Que amor, llegamos acá como una hora Y el señor se pone bravo Y nos regaña ¿Qué tal, cierto? Ya hablamos con la María Y la María fue por el becho Obviamente no lo echó Pero es que muy grosero Nosotros como No señor Me da el favor No devuelve la plata Porque nosotros No, no nos regaña ni el papá Usted tiene que respetar señor No, no puede puso bravo Pues vamos a ver Si nos vamos a montar en la lancha O nos devuelven la plata Y nos vamos para el hotel Que pesar Pero pues que Amor, uno no tiene que Ejarse pisotear así Jamás, de nada Menos cuando un influencer Ahora aseguren todo lo que se pueda volar Por favor Toda la gorrita Todos los sombreros Todo lo que se pueda volar ¿Ok? Recuerden que una vez algo O al que se haya caído al mar No nos regresamos por él A no ser de que sea el capitán O su tripulante Las pone todas histéricas Todas locas Más de lo habitual Al hacer los pelos Y a gritar A subir las palmeras de coco Y por la noche A corretear a todos los negritos De la isla En la isla de San Andrés No se cultiva Ni se cosecha nada Al día siguiente Muy buenos días amigos ¿Cómo están? Hoy ya es un nuevo día Ahora mismo son las 11 y 44 de la mañana Yo por acá estoy con mi baby Mi otro baby se está bañando Y literalmente estoy con esta cubija encima Porque en la habitación En la que estamos del hotel Hace mucho frío O sea literal Demasiado frío Vean por acá está el aire Está como en Es que están 17 marica Y saben que es la cosa Que no se puede apagar Pero vean yo por debajo Tengo mi vestido de baño Ya ahorita Vamos a ir a la playa Vamos a tomarnos fotos Vamos a comer algo A pasarla genialísimo Porque la verdad Creo que hoy es como ya El último día Porque mañana tenemos el vuelo A las 12 del mediodía Yo no me he tomado nada Yo ayer Mor si te digo Aunque siento que el día de ayer Fue demasiado loco Los segundos no pasaban O sea se nos hizo demasiado eterno el día Como que hicimos demasiadas cosas Al final tuve que mandarme a hacer un masaje Porque me dolía mi columna De una manera impresionante Luego llegamos Dormimos Y ya es el día de hoy Les voy a enseñar el cuarto En el que estamos hospedados Pues no es nada del otro mundo O sea es bonito Lo único feo Es que hace demasiado frío Uno como que sale al balcón Y siente un descanso Porque está haciendo como calorcito Está rico Está el aire natural Uy Te empillo pollo Y mandó alita del topo así Les voy a enseñar la habitación Pero la verdad No está tan organizado Aunque viene una señora Pero yo no sé ya ¿Qué hizo mami? Yo no sé qué hizo Porque eso está desorganizado Bueno mor Pues esta es la entrada Por acá queda el baño Mor ¿Estás listo ya? Vean a mi mor Se está bañando Ahorita les enseño el baño Pero es tranqui Ya por acá está la habitación Siempre es amplia Acá hay un comedorcito Por acá está en donde poner las cosas Que de hecho vean Está un poquitico desorganizado Por allá está el outfit Que me voy a poner más rato Nuestros zapatos Las maletas Y ya por acá están las camas Que de hecho hay tres Esta grandota Las dos pequeñitas de al lado Y yo me estoy quedando acá Porque yo soy una mujer soltera Y por acá está la puerta del balcón Y esta ventanita Les voy a enseñar mi outfit Del día de hoy Que está súper bonito Me puse estas gafas Que son como color nude Como vainilla Como no sé mor Están espectaculares Y me puse este vestido de baño rojo Que también está demasiado precioso Mis amigos me dijeron Mor usted tiene que darla toda Con esa cuerpa Porque ayer estaba No El balcón Estaba horrible Entonces mi nena Mira me puse este vestido de baño Que está precioso En color rojito Trae la tanguita Y también Trae como esta salida así Que es como cola de sirena Algo así ¿Cuánto le dan a mi outfit? Del 1 al 5 Yo lo hice Algunos centímetros más tarde Hace un ratito salimos del hotel Estamos por acá Con mis amores Chismoseando Caminando Admirando este lindo paisaje O sea es que Vean esto amigos De verdad Aquí esta playa Es demasiado preciosa Ahora mismo Vamos a tomarnos fotos Y a buscar qué hacer Porque por ejemplo Queremos montar En las moticos acuáticas ¿Ustedes qué quieren hacer? Sí claro Un motico costosa Y bonita Para las fotos Quedaría demasiado genial Uy tan lindo Él se está tomando fotos Fashion style Ese es como un chiste interno De nosotros Porque literalmente Vean yo no sabía Que Andrés Había modelado conmigo En una agencia Mala muerte A la que íbamos por allá Y después de un tiempo Fue que me di cuenta De que él estaba ahí Jamás lo vi Jamás me acordaba De él Cada vez que nos tomamos fotos Hacemos ese chistecito interno De fashion style ¿Qué? Por me voy a tomar una foto Porque es que yo con esta cuerpa Ya la tengo que lucir por Instagram Claro que sí Una hora después Estamos por acá Tomando unas fotos En el mar De verdad es que esto Amigos Esto es demasiado increíble Esto es un sueño Y vieran las fotos tan divinas Que están saliendo Si no me siguen en mi Instagram Vayan y me siguen Porque voy a subir fotos Demasiado top Ahorita lo que vamos a hacer Es que vamos a alquilar Unas motos acuáticas Demasiado bacanas Para poder recorrer Todo este mar Tan precioso Así que pues nada Acompáñennos Y veamos Qué tal nos va Con esta aventura Algunos centímetros más tarde Ya llegamos por acá A donde están Todas las motos Amor ¿Tú qué crees Que yo iba a venir acá Y no voy a vivir esta experiencia? Claro que no Ahorita lo que voy a hacer Es elegir la moto En la cual me voy a montar Lo que sí no sé Es si montarme sola O acompañada Pero obviamente pues Ya sé manejar Amor Mira podemos irnos Hasta por allá Súper lejos Vamos a ir a Johnny Key Que es súper súper bonito Y nos podemos tomar Unas fotos Que si te digo Van a estar locas Vengan porque tenemos Que llenar unos formularios Como de consentimiento Y esas cosas Para poder tomar la moto Pero bueno ya En unos minutitos Nos vamos a montar en la moto Creo que tenemos nada más Media hora Para disfrutar De este mar tan precioso Amigos estoy muy emocionada Y estoy disfrutando muchísimo Me merezco Este descanso Estas vacaciones Este gran sueño Claro que sí Yo ya estoy por acá Montada en la moto Acuática La verdad es que está Súper bacano Ya me explicaron Cómo es que tengo que hacerlo Literalmente como una moto Automática Entonces Vamos a ver Qué tal nos va Dando una vuelta En esta moto tan genial Vean a mi amor por allá Qué lindo Se escapó un pitufo Estoy acá En medio del mar Cuidado Estoy en medio acá Del mar De la nada Amigos Esto es de otro mundo Esto es una cosa Espectacular No puedo de verdad Describirles lo feliz Que me siento Lo agradecida con Dios Esto es otra cosa O sea de verdad Vean este paraíso Estoy montada en esto No me he podido grabar Porque no tengo Cómo grabarme Para que ustedes vean Cómo lo estoy haciendo Pero bueno Intentemos decirle A mis mejores amigos A ver si ellos me pueden grabar No yo me siento muy feliz Esto es divino O sea literalmente Estoy aquí En la nada del mar No lo puedo creer Tengo muchas ganas De llorar amigos Esto es No esto es inexplicable Es algo muy genial Hola mi amor Te robé la cámara Porque Wow Qué experiencia Vea por acá está Y ella se está pelando ¿La quieren ver pelada? ¿La quieren ver pelada? Estoy intentando Quitarme el pantalón ¿Por qué? Oigan Nos acabamos de bajar De las motos La pasamos demasiado Espectacular De verdad Una experiencia inolvidable Uno se siente Como tan chiquito En ese mar Tan inmenso Wow ¿Cómo la pasaron? Súper súper recomendado Es algo que tienen que vivir Aparte fuimos hasta bien allá En el mar abierto Sí, está literal Casi que fuimos a Johnny King Muy lindo Una eternidad más tarde Estamos por acá En unas banquitas súper lindas Frente a este mar Estamos por acá Tomando el airecito La sombra Mis amores Porque Ese mono está pegando Pero duro Ese sol está loco Si yo y negro Eso me hagan muy bueno Pero bueno Básicamente estamos acá En este palito Buscando sombra Porque Nos estamos quemando mucho Y aparte Tenemos mucha hambre Ya son las 2 y 11 de la tarde Y no hemos almorzado Entonces vamos a buscar Un restaurante bien chévere Donde vendan comida muy rica Ayer Yo estaba tan desesperada Y me sentía tan cansada Que ni siquiera comí bien O sea Ellos dicen Que yo no he comido para nada bien ¿Qué comí ayer muchachos? Dos pedazos de carne Del almuerzo Porque lo dejó todo Y una arepa de huevo Este video se llama 24 horas aguantando hambre 20 minutos después Estamos por acá Con mis amores Bebiéndonos Unas deliciosas gaseosas Poncho se pidió Una a cuatro Mi baby se pidió Una uva Y yo también me pedí Una uva amigos ¿Cuánto cuesta esto? Acá dice que mil Yo creo que nos lo cobraron Por ahí a diez Y mírame Esta vista Amor Espectacular Venimos por acá A un restaurante Que está muy bonito Si veníamos a San Andrés Si veníamos a la playa Y no comíamos pescado Otro porque veníamos Mor a mí la verdad Es que no me gusta Para nada El pescado Lo único que yo como Es mojarra frita Entonces todos pedimos Mojarra frita Ahorita que nos llegue La comidita Les vamos a enseñar Tenemos mucha hambre Mucha sed Y tuvimos que caminar Un montón Literal Para llegar a este restaurante Porque había uno precioso Muy lindo Lujosito Como para una botica Quién sabe la comida Cómo sería Pero ya no estaban atendiendo Más raro Ay amor Les tenemos un chismón Hoy robaron a este padre Lo robaron Me vieron la cara Vean No quisiera hablar Ni decir cosas malas Pero he notado que acá Los locales O las personas que venden Como el tour y eso Son muy conflictivas Machi O sea demasiado Y hoy literalmente robaron A mis mejores amigos Yo la verdad Me quedé durmiendo en el hotel Porque estaba muy cansada Y ellos se fueron Súper temprano a bucear Estaba súper caro también ¿Cuánto pagaron ustedes? Pagaron 300 mil pesos Cada uno por bucear Se metieron A Andrés le dolió un oído Lo sacaron Y le dijeron que no Que ya O sea lo sacaron a la orilla Y le dijeron que no Que ya no se podían volver a meter Y perdieron los 300 mil pesos Ni cinco minutos duramos Debajo del agua Nos abrillaron Y ya El oxígeno del tanque Se perdió Amor es que ni siquiera decir Como vengan Que sucedió Bueno pues Los llevó a la orilla Y descansaron un momento Y se volvieron a meter algo No De mala Chao Perdieron su plata Luego de eso Mi mejor amigo Los llamó Como hacer el reclamo Y así Morno Se regaron como Mataduyama Lo trataron como quisieron Y aquí a mi amor Le dio mucha rabia Cierto a mi amor Que a ti te dio rabia Y tú Defendiste a tu esposa Sí claro Yo pedí que Por favor Fueron justo Si nos devolvieran La mitad del dinero Porque pues no era justo Que dejaran perder la plata Es que literal Fueron cinco minutos Este le tapó el oído Lo sacaron Y chao Y lo peor Es que le hicieron lo mismo A otra pareja Entonces ellos pedían Que les devolvieran Como el 50% Y no nada Los pusieron a perder Tras del hecho Llamaron Los putearon Les dijeron hasta De que se iba a morir Andrés tranquilo Dijo como Mire tranquilo Ya sabemos Ya nos robaron No nos van a devolver nada Pero les vamos a pegar Una curtida Y apenas Ay si hagan lo que quieran Dios los bendiga Dios los bendiga Luego que nos llaman Y nos dicen que Saben en que hotel estamos Y que nos van a dar bala ¿Qué? Ay No dijeron que nos iban a dar bala Pero si nos amenazaron Y dijeron que sabían En que hotel estábamos Muchacha A ese pescado Le quitaron la cola Esto se ha burlado Amor ya llegó tu comida Muestra Amor Amor Mira Mira Mirame este almuerzazo Arrocito y coco Patacona Y cachamu Y solo por 100 mil Uy amor Vean todos pedimos Mojarra frita Que se ve demasiado deliciosa Es que si veníamos A esta maravilla ¿Cómo así que no nos íbamos A comer un pescado? Mirenle la boca Y dice Cómeme Si quieren saber algo Que me encanta demasiado Las pataconas Tenía un novio Que solo lo utilizaba Para que me hiciera patacona ¿Qué estás viendo? Eso te odio Nunca en mi vida Había probado El arroz de coco Y amigos Está muy rico Este si es el original O sea Digo nunca en mi vida Porque cuando estaba en la escena Una amiguita que se llama Nathalie Hice un intento Arroz de coco Terrible Y era negro Pero no entiendes No es que yo sea racista Con el arroz Pero es que mira Este arroz tan bonito También hay arroz de coco negro De verdad Bueno pido una disculpa A todos mis amigos La bruta La que no sabe Ahora mismo Son las 3 y 31 de la tarde Ya terminamos de almorzar Vean amigos Teníamos mucha hambre ¿Cómo quedaron llenitas? Muy rico De verdad es que estuvo muy rico Y algo que nos ha impresionado Acá de la isla Es que la comida Es literalmente económica Porque todo amor Para que te digo mentira Todo es súper caro O sea 5 veces más caro Que en otro lugar Pero la comida Pa' que 10 de 10 Y todo muy normal Y muy barato 2.000 años más tarde No crean que nosotros Estamos mojados Porque nos metimos al mar Amigos Estamos mojados Porque está cayendo Palo de agua Una cosa loca Que yo digo Como mis ahorros ¿Qué pasó con mis ahorros? Está lleno de muy duro Pero bueno Ay esto se me... No Muerte a hablar En la casa ¿Sí? Mira Unos momentos después Ya ha pasado un buen tiempo Desde que nos pegamos Tremenda lavada Amigos Son las 5 y 33 de la tarde Y por acá está mi novio Haciéndome un montón de trenzas ¿Saben por qué? Ay me a poco celoso De mentira Me están haciendo un montón de trenzas En la cabeza Porque tenía planeado Un outfit Que de hecho Creo que ya no me lo voy a poner Me lo voy a poner mañana Porque el día está demasiado gris Está lloviendo muchísimo Y yo no quiero desperdiciar Mi outfit En una foto fallida Claro que no Pero para ese outfit Yo quería como unas onditas de sirena Yo tengo esa plancha Solamente que no la traje Porque pensé que ya traía muchas cosas Y que luego me iban a cobrar mucho más Pero la hubiera traído Porque me mandaron eso por allá Sirena Entonces Andrés Lo que hizo fue que me hizo Un montón de trenzas En todo el cabello Vamos a pasarle un poquito de secador De calor Y más rato me las quito Y voy a quedar regia Unas ondas de sirena casera Y yo no sé si es que la suerte No está de mi lado en San Andrés Cuando veníamos estaba lloviendo Yo no me di cuenta Que mi cargador Estaba literalmente mirando para el cielo Obviamente se mojó Y ahora no sé si es mi cargador O mi celular lo que se dañó Pero no carga No prende Y tengo muchas cosas que hacer Mucho material exclusivo Vamos, vamos, vamos Cuando está lloviendo Y no sabes qué hacer Una eternidad más tarde Tengo como enferma ¿Dónde estamos amor? ¿Dónde estamos? Hablé duro Les cuento que estamos en Juan Valdés Amor Yo obviamente quería salir Porque tenemos hambre Queríamos algo de dulce Pero como me habían hecho las trencitas Yo no podía salir con ese coco así pelado Y me pusieron esto en la cabeza Y me siento muy triste Y me siento muy triste Y la gente me miró como a muchacha que le pasó Pero espere nomás Que me suelte de estrenza Espere, le digo Estamos esperando que nos traigan algo Para comer algo rico Algo dulce Que nos suba la motivación Amor, está lloviendo mucho Pero mucho en San Andrés Literal todo el tiempo He estado como Mis ahorros Señorita Su servicio a la habitación Uy, qué rico Amor, eso que es Nevado Y torta de chocolate Traía de otra parte Nevado y torta de chocolate De San Andrés Es una eternidad más tarde Uy, no, porque yo feo Que me veo así Que me quito eso, nena Nos acercamos a la playa Y yo te quiero enseñar Este atardecer tan espectacular O sea, las cosas tan increíbles Que hace Dios Cuando está contento Madre Tenemos que venir a meternos unos rones Acá esta noche De verdad que sí ¿Qué, qué? Dios mío Vean esto, amigos Es perfecto El sonido de las células Guau, guau, guau Por acá están mis amigos Muy buena gente De ellos Soltándome todas esas trenzas Que me hicieron Porque yo me siento como un culo Va a llover Si quieren venir a San Andrés Por favor, no lo hagan Como para esta temporada Que es solo lluvia Falta es que nos caiga Cada una de acá Al día siguiente Hello, besotes Muy buen día, mis amores Pues este es el tercer Y último día Acá en la isla de San Andrés La verdad es que tenemos Que aprovechar el tiempo Ahora mismo Son las 7 y 44 de la mañana La verdad es que me paré Tipo 6 de la mañana Más o menos Pero me pude apagarear Literal Amor, como ves Me bañé O sea, acá de verdad Como que uno siente La necesidad de bañarse Absolutamente todos los días Con agüita y con jabón Porque uno queda súper pegachento Pero bueno Ahorita tenemos que apurarnos Hacer las cositas que necesitemos Hoy, por ejemplo Tengo el outfit más lindo Que me traje para San Andrés Para la playa Me quiero tomar una foto Quiero comprar algunas cositas De recuerdos Para llevarle a mi familia Y ya creo que tenemos Todas las maletas listas Para que cuando lleguemos Solamente sea irnos al aeropuerto Porque hoy tenemos el vuelo A las 12 y media Pero obviamente Tenemos que estar Tipo 11, 30 de la mañana Para que todo salga bien Buenos días, amor Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo dormís? Muy bien ¿Y tú? Demasiado bien Les voy a presumir Mi outfit del día de hoy Aunque honestamente Acá se ve muy oscuro Vean, traigo Este vestido de baño Que viene en forma Como de conchita Trae un montón De perlitas Precioso Viene con sus cuquitos Súper lindo Y trae Como esta salida de baño Tipo Moana Me parece que se ve Tan lindo amigos De verdad Se ve precioso Y aparte Me voy a colocar Este sombrero Morcos Tosidima Bueno Muy lindo Me encanta Siento que me va a ver Preciosa En esa foto Y pues nada Ahorita lo primero Que vamos a hacer Es ir a desayunar Siento que desde que llegué Yo nunca he desayunado acá ¿Verdad? Creo que es la primera vez Que voy a desayunar Pero es que estos días He comido súper mal A des horas No me dan ganas de comer O sea El tiempo como que se pasa Tan volando que ni siquiera Me acuerdo de eso Así que acompáñenme En mi último día De este paseo Tan hermoso E inolvidable Te amo Dos mil años más tarde Morno te lo había dicho Pero ahorita estoy por acá En la playa Me conseguí un novio Veanlo Estoy aquí con mi enemigo favorito Aguantándonos Soportándonos No estamos tolerando Hay que lesionar La vergüenza mano Que tiene para decirle a la gente Miran morno Te creas nada Ahorita vamos a ir a desayunar Porque tenemos mucha hambre Ya son las 8 y 15 de la mañana Tenemos que apurarnos Porque la verdad Es que hoy no nos queda nada de tiempo Tenemos que grabar Tenemos que comprar cosas Tenemos que hacer muchas cosas Tipo 11, 30 de la mañana Más o menos Ya tenemos que estar En el aeropuerto Estas vacaciones fueron muy cortitas Siento que los días Se pasaron súper rápido Excepto El primer día Que se me hizo Mejor dicho Que el tiempo Como que no corría Algunos centímetros más tarde Bueno Por acá estamos todos El cuancho El Michael La Andrés Mor Que anda como un poco ofendido Yo no sé por qué La anda así hoy Más porque me calienta el parche Mor Me hace hablar Que se que me desahogo ¿Verdad amor? ¿Qué le pasa? Cuente ¿Qué pasó? Les vamos a enseñar El desayuno tan fit Que nos vamos a tragar Yo por ejemplo Me pedí Este calentado Huevito Una arepa Y este caldito Que se veía sabroso Mor ¿Tú qué pediste? Caldito también Y veamos El es muy finde Miren toda esa comida Tan finde La Michael es la más finde Michael parece un camarón Unos momentos después ¿No les pasa que cuando se colocan Un outfit bonito Queriendo tomarse una foto regia Porque les encanta su outfit Sencillamente no se sienten bien En ninguna foto Sienten que no la dan Que se estresan Bueno pues eso Me pasó el día de hoy Sentí que no me veía bonita En ninguna foto Michael me tomó cantidad de fotos Y no me gustaron Mi outfit me gusta mucho Y me siento triste Por no haberme tomado Una bonita foto Pero bueno Ya no me voy a estresar Por eso Vamos a tratar de Hacer lo que más podamos En estas horitas Que nos quedan Ahorita nuestros amigos Se fueron al hotel Y Michael y yo Vamos a ir a montar En las motos acuáticas Como Michael no montó En la moto acuática Pues lo vamos a hacer de nuevo Vamos a montarnos Vamos a pasar la chera un ratito A meternos al mar Porque la verdad Es que ya está tarde amigos Son las 9 y 46 de la mañana Y tenemos que estar En el aeropuerto Como a las 11 y 30 Así que tenemos unas horitas Para literalmente Divertirnos un ratito Así que pues nada Acompáñennos A ver que tal nos va 12 segundos después Vean Ya estamos por acá En el mar En la moto Pasándola demasiado increíble Michael como raro Le da un poquito de miedo Amor ¿Cómo te sientes? Mielo Es súper chero Yo pensé que Michael Iba a ser más loco Porque a él le encantan Las motos y la adrenalina Pero siento que tal vez Le da miedo Como ver este mar Tan inmenso O sea de verdad Es muy increíble Es muy lindo Pero se ve gigantesco Pero bueno Vamos a seguir acá Relajándonos Montando moticos Disfrutando de lo poquito Que nos queda ahora mismo Algunos centímetros más tarde Oigan ya Hace un ratito Que llegamos al hotel Ahorita nos estábamos bañando La verdad que no les grabamos mucho Porque con Michael Nos metimos al mar Disfrutamos el poco tiempo Que nos quedaba Ahora mismo Son las 11 y 24 de la mañana Ya está súper tarde Y nos cogió la tarde Porque nos fuimos al centro Como a comprar los recuerdos Y esas cosas Y al final Nunca encontramos nada Para comprar Nos pegamos una perdida Solamente vendían como zapatos Y cosas así Como no recuerditos Que dijeran San Andrés Mora a mí me da mucha rabia Porque caminamos un montón Y al final Nunca encontramos nada Íbamos ya súper tarde Para el vuelo Yo ya me acabo de bañar Me voy a cambiar Y ya ahorita les hablo Porque siento que me va a coger Demasiado la tarde Una eternidad más tarde Ya tenemos por acá todo listo Y ya estamos preparados Para llegar al aeropuerto Que de hecho Está muy tarde Pero oigan Vean mi pinta de hoy Me gustó mucho Amigos Me veo bonita Ay no Saben que Me siento triste De no haber encontrado Donde comprar detallitos Ahorita por ahí Aeropuerto Por acá afuera Algo que diga San Andrés Pero yo a la casa No puedo llegar Sin un chicle Obvio no Preparado para montar En avión otra vez Sí No fue tan traumático ¿Cierto? Adivinen a quienes Dejaron el avión Sí amigos A nosotros Acabamos de perder el vuelo No tenemos donde hospedarnos Tenemos mucha hambre Pero ya nos vamos Porque somos Unas personas Que no se varan Por nada del mundo Acabamos una vez más Estamos por el lado De la playa Buscando hotel Porque claramente Nos quedamos sin hotel Ahorita ni siquiera Tenemos donde dormir Pero bueno Vamos a buscar un hotel bonito Vamos a tratar de relajarnos Porque ¿Qué sacamos con estresarnos? Amigos No sacamos absolutamente nada Ya el vuelo lo perdimos Lo tenemos para mañana A las 10 y 30 de la mañana Claramente no fue de gratis Tuvimos que pagar un dinero Pero bueno Ya no hay que darnos golpes de pecho Más bien aprovechar este día El tiempo y las cosas de Dios Son tan perfectas Porque él y yo No habíamos compartido nada Y qué casualidad Que nos hayan cancelado el vuelo Pero bueno A ver qué hacemos este día A ver si compartimos un poquito más Ahorita que estamos de buena energía Que nada nos pone de mal genio Ni siquiera haber perdido el vuelo Ahorita les enseñamos En dónde nos vamos a quedar Si es que encontramos hotel por acá Porque un muchacho súper amable De un taxi Y nos llevó por otro lado Pues diciéndonos Que era mucho más económico Que acá Pero realmente no me gustaba A simple vista O sea yo miré Como donde nos podíamos hospedar Y no me gustaba para nada Le dije como Por favor no Tráenos a la playa Nos trajeron acá Y pues nada Vamos a empezar a mirar Qué hotel nos gusta Y en dónde nos podemos quedar hoy Vean Michael cómo va Tiene una cara de turista Pero impresionante Y vean ese rayo de sol tan divino Que está cayendo El día de hoy Este sol está demasiado insoportable Bueno seguiremos caminando A ver si encontramos un hotel Una eternidad más tarde Oigan por fin acabamos de encontrar un hotel Son como habitaciones Pero vamos a ver si nos gusta Vamos a ver qué tal Lo importante es que hay a dónde quedarnos Ya veremos qué hacemos el día de hoy Unos momentos después Dios mío yo estoy demasiado quemada Oigan finalmente encontramos hotel O bueno hotel no Eso que es amor Sí un hotel de habitaciones Bueno es como un hotel Pero solamente son habitaciones No es nada lujoso Nada del otro mundo Creo que costó nada más 300 mil pesos Lo importante Uno había súper buena atención Y dos Era muy limpio Y aparte lo importante Es podernos quedar en algún lado Esta noche Entonces bueno lo tomamos Ahorita estamos por acá Comiendo algo Porque ahora mismo Son las 2 y 8 de la tarde Y no habíamos almorzado Vean nos pedimos Un pollito Papitas Coca-Cola Y Michael parece un camarónquillero De lo que más que está Bueno ahorita vamos a comer Relajarnos Estábamos hablando con nuestra bebé Que está súper feliz Porque por fin aprendió A ir a la vacinilla Entonces después de esto Vamos a ir a comprar Todos los detallitos Ahora sí De toda nuestra familia Los recorritos de acá de San Andrés Y pues nada Vamos a divertirnos Haciendo compras ¿Qué qué? Amor Dios es bueno Si ves Dios nos dio otro día Uno para que compartiéramos juntos Y dos Para que nos llegáramos Sin regalos a la casa Claro que no Dos mil años más tarde Ahora sí Acabamos de llegar por acá A la habitación Donde nos vamos a quedar Ya les enseño Pues no es nada del otro mundo Simplemente es algo Para pasar la noche Ahorita lo que estábamos haciendo Era comprando Un par de cosillas De detallitos La verdad es que no compré mucho Porque es que Todo estaba cerrado ¿Verdad amor? Compramos muy poquitas cosas Porque no había cosas como tan atractivas En las tiendas que fuimos Porque las otras chéveres Estaban completamente cerradas Pero bueno Vamos a descansar un ratito Me voy a poner mi vestido de baño Porque traje muchos Vamos a relajarnos A tratar de pasar este día muy chévere Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar la habitación Vean es súper chiquita Por acá está la puerta Por acá está el aire Un espejito Veanme yo cómo estoy Ay Dios mío Yo estoy demasiado morena amigos Ya por acá está esta cama Que se ve súper amplia Por allá está el Michael Por acá está este armario Vénganlo abrimos Vamos a meter toda nuestra ropa Aunque la verdad Hoy no voy a hacer nada de desorden Porque mañana A las 8 de la mañana Debemos estar en el aeropuerto Por acá está el baño Prenselo prendemos Un bañito normal Y por acá hay un espejo Por acá está Sofía Camila Vía en negría Pues mis amigos La habitación no está lujosa Pero está muy limpia Huele deliciosísimo Y aparte Esto no me está matando de frío Como en la otra habitación O sea En la primera habitación Tenía que aguantarme ese frío Inmenso e insoportable Y no podía apagarlo Porque según ellos Lo íbamos a dañar Pero bueno A relajar Me voy a poner un vestidito de baño Y nos vamos a la playa Algunos centímetros más tarde Nosotros nuevamente Estamos callejeando amigos Por acá estoy con mi querido esposito El Michael Estamos frente a la playa Y pedimos algunas cositas de comer De verdad No sé por qué Si habíamos venido acá No las habíamos pedido Vean Yo me pedí esto ¿Cómo se llama esto amor? Coco loco No Esto no se llama coco loco Es que yo Iba a pedir un coco loco Pero solamente porque Yo quería el coco Para una foto o algo Para probarlo también La muchacha muy sincera Me dijo como Que no consumiera el coco loco Porque tenía siete licores Muy fuertes Y me podían volver una nada Entonces me dijo Esto Que es una piña colada Y también se ve muy deliciosa Esto es ceviche de camarón Y el Michael Si se pidió un ceviche de camarón Al Michael si le gusta eso Pero la verdad A mi nunca me ha gustado Y por acá Hay una micheladita Y estamos como acá En este lugar Donde hacen todo esto de licores Y ponen música ballenata Genialísima Al día siguiente Mi último outfit En San Andrés Estas gafitas negras Con esto doradito Este vestidito de baño Que me gustó un montón Y este conjuntito En color azul Que había olvidado por completo Que lo había traído Estoy como impresionada amigos De verme tan tan morena Aunque cuando pongo la cámara así Siento que no me veo tan morena Pero en realidad Si estoy muy morena Hoy ya es nuestro último día En esta isla tan preciosa Así que vamos a ir a despedirnos De la playita Ahora mismo Son las 7 y 29 de la mañana Más o menos a las 8 de la mañana Debemos de estar en el aeropuerto Porque tenemos el vuelo A las 10 y 30 Y claramente Esta vez no nos va a dejar Por nada del mundo Vamos a pagar más dinero Y aparte ya queremos llegar A ver a nuestra bebé Nos tiene una noticia espectacular Queremos verla Amarla Con sentirla Darle besos Llevarle todos los regalos Que le compramos Y pues nada Tenemos que ir también a trabajar Hacer un montón de cosas A continuar con nuestra vida Para muy pronto volver O ir a otro destino muy bacano Pero esta vez no solito Sino con nuestra hija Vean ya tenemos todo listito Para irnos Por acá está una maleta Por acá está la otra Chao habitación Vean a mi amor Amor saluda Vinimos a despedirnos De esta hermosa vista Y apenas llegamos Dice Michael A esta hora el mar Se va poniendo Como un poquito podreo Marica Es que por acá Vuela culo Así nos despide La bella isla San Andrés Amigos Pero no importa Vean esta maravilla De verdad Que esto es espectacular Me llevo muy lindos Recuerdos Fotos Momentos Volveré amigos Volveré Volveremos con nuestra hija ¿Verdad amor? Dice Michael Dice que eso no son corales Eso es mierda de ballena petrificada Y Michael sale con unas cosas Ahora sí ya es más que real amigos Vamos bajando Para coger taxi Irnos al aeropuerto Me da pesar irme Amor despídete de esa playa tan increíble Adiós playita Volveremos Volveremos Y nos quedaremos más tiempo Adiós San Andrés Llegaron las perdidas Amor ¿Cómo la pasaron? Súper amor Súper Muy rico ¿Aprovecharon ese pequeño tiempo Que nos quedó ayer? Esto hicimos Ya estamos por acá los 4 Esperando nuestro vuelo La verdad es que obviamente Nos toca esperar mucho Porque es a las 10 y 35 de la mañana Y son las 8 y 48 Pero es que esta vez No nos vamos a quedar sin vuelo Y no nos importa quedarnos acá aplastados Pero como nosotros hablamos tanto Hasta por los codos Nos callamos y nos salen letreritos Entonces creo que las 2 horas Se nos van a pasar súper rápido No nos vemos en el segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!